Vamos a ver cómo se multiplican dos matrices con la hoja de cálculo este. Para ello, como veremos, utilizaremos una de las funciones matemáticas que aparecen en el asistente de funciones, que es la función mmult, que es multiplicación de matrices. Bien, supongamos tenemos estas dos matrices, aquí tenemos una matriz cuatro por cinco, cuatro filas, cinco columnas, y queremos multiplicarla por esta matriz cinco por uno. Es una matriz de cinco filas y una columna. Para multiplicar las matrices con la hoja de cálculo Excel, lo primero que hay que hacer es seleccionar el área donde va a salir el producto. Entonces, si es una matriz cuatro por cinco por una matriz cinco por uno, la matriz resultante del producto será una matriz cuatro por uno. Entonces, seleccionamos el espacio donde va a salir el resultado final. Una matriz cuatro por uno es cuatro filas y una sola columna. Una vez tenemos esto, nos vamos al asistente de funciones. De funciones, echamos y buscamos dentro de todas las funciones, en este caso buscamos las funciones matemáticas y trigonométricas y buscamos la función mmult. Mmult, que es esta de aquí, aceptamos y nos aparece esto. En que lo que vemos, como es lógico, es una función de multiplicación de matriz, nos está diciendo que situemos las dos matrices que queremos multiplicar. La matriz uno, la matriz dos. Entonces, situamos la matriz uno y desvenimos entre la matriz dos y situamos la matriz dos. Y ahora, es importante conocer que, antes de aceptar, tenemos que tener pulsadas las teclas de control mayúsculas. Control mayúsculas. O sea, una vez tenemos ya las matrices dentro de la función mmult, tenemos que pulsar las teclas de control mayúsculas y aceptamos. Y aquí tenemos el resultado del producto, el resultado del producto de estas dos matrices. Entonces, un poco repitiendo, tenemos dos matrices que queremos multiplicar. Seleccionamos el área donde va a salir el producto, buscamos la función mmult, el asistente de funciones, situamos en esa función las dos matrices, pinchamos control mayúsculas y aceptamos y nos sale la matriz producto que estábamos buscando. Y esto, de esta manera tan sencilla, es como se puede multiplicar dos matrices con la hoja de cálculo este.